hola qué tal sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tutorial de mi canal de youtube fran robledo donde a continuación vamos a estar elaborando este proyecto a ejecutar que viene siendo un anillo simplemente muy práctico y fácil de elaborar ok les voy explicando qué tipo de materiales vamos a estar utilizando el día de hoy por ejemplo acá en el ejemplo que tenemos de nuestro proyecto vemos que tenemos dos piedras naturales turquesa verde en forma de adona de 6 milímetros ok si queremos elaborar algo parecido a lo que estoy mostrando acá podemos buscar esta medida y este tipo de piedra para elaborar este proyecto ok pero acá a continuación yo voy a estar utilizando una piedra muy diferente que viene siendo en cubito para que vean las diferencias y variables de los proyectos a ejecutar que prácticamente pueden cambiar un poquito ok no necesariamente tiene que ser el mismo material podemos utilizar el material que tengamos a la mano sin tener que estar haciendo un gasto extra ok prácticamente el alambre pues es de cajón debemos de estarlo surtiendo continuamente ya que puedes prácticamente el alambrismo es alambre tal cual ok acá tengo un calibre 18 si no tenemos 18 no se preocupen podemos utilizar un calibre 20 tengo acá el 28 para elaborar el tramadito si queremos hacerlo con tramado decorar lo que ahorita en este primer vídeo vamos a estar viendo prácticamente como luce así sencillo el anillo ya que es un producto o diseño muy fácil de elaborar y prácticamente es muy fácil de vender también tenemos que estar buscando estos tipos de diseños para estar sacando nuestra ganancia de nuestras inversiones prácticamente para poder aprender cosas más difíciles pues obviamente tenemos que vender y para vender necesitamos que hacer proyectos fáciles bonitos y fácil de vender ok vamos a iniciar trabajando con nuestro alambre calibre 18 continuación acá vamos a iniciar checando nuestra medida aproximada del de lo que viene siendo la piedrita que estoy utilizando es de 8 milímetros este cubo aproximadamente entonces vamos a iniciar como les comenté hace un momento trabajando con nuestro calibre 18 acá voy a estar yo trabajando directamente desde el carrete esto para como se dice estar aprovechando al máximo el material ok voy a insertar mi piedrita que tengo por acá a veces las piedras naturales déjenme les digo que son un poquito difíciles de insertar en nuestro alambre ya que traen orificios más perforaciones más pequeñas ok por lo mismo que son naturales prácticamente la mayoría vienen así y no 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 son totalmente parecidos las perforaciones a veces uno las trae más pequeñas uno las trae más grandes tiene como que variables ok entonces acabo de estar apoyando me de mí va a decir cinta métrica pero no es mi regla métrica en donde iniciamos midiendo 12 centímetros sale más vale meterle el factor miedo de unos cuantos centímetros más para que nos llegue a sobrar mejor material en vez de que hemos falto ok acá me voy a estar apoyando de mi pinza mandril seis en uno en donde voy a estar girando con la tercera medida ok donde tengo los 12 centímetros así de esta forma prácticamente este diseño es muy rápido aquí podemos observar que vamos a ir haciendo quiebres con nuestro alambre de hecho son dos solamente pero la forma que tenemos acá que vamos a tener al final va a hacer un zig zag ok entonces un tip que les puedo dar de recomendación es que antes de hacer el siguiente quiebre o doblez en nuestro alambre calibre 18 vamos a medir con un alambre calibre 22 en nuestra balastra de anillos que viene siendo ésta el número asignado o de preferencia que vamos a elaborar ok le damos la vuelta completa y lo volvemos a extender y lo medimos con nuestra cinta métrica entonces ahí vamos a darnos cuenta que no sé el número 7 un ejemplo necesita 6 centímetros ok entonces esos 6 centímetros yo me los voy a traer proyectados hacia acá ok yo aquí le voy a estar dando aproximadamente unos seis y medio más o menos un seis y medio para hacer el siguiente doblez ok a ver si ya se me perdió que la medida permítanme tantito listo ok le vamos a dar 6 y 6 y medio 6 y medio lo marcamos con nuestra uñita y volvemos a traer nuestra pinza 6 en 1 para hacer el doblez ok aquí nuevamente voy a rectificar la medida ok rectificamos medida ahí quedaron los 6 y medio listo y que voy a hacer a continuación puedes darle los 12 centímetros a este extremo nuevamente igual como iniciamos ok medimos los 12 y cortamos listo ok una vez que ya tenemos la forma de zig zag como les había comentado a un inicio este vamos a centrar prácticamente nuestra piedrita al tramo que viene siendo este de en medio ok como lo voy a hacer pues bueno pongo mi regla seis y medio sabemos que es tres punto bien de hecho este mide medio centímetro entonces este aquí van tres para acá y tres para los para el otro extremo ok para que nos den los seis y medio ahí está 123 vamos a marcar nuestro nuestra medida que acabamos de analizar sin tener que mover la piedrita ok súper importante no debemos de mover la piedrita y hacemos el doblez aquí ya tenemos hasta dónde va a llegar mi alambre ok ok aquí aquí a continuación tengo que repetir el mismo procedimiento siempre entonces aquí vamos a doblar un poquito la curvita regresamos la piedra a su origen o a su a su medida y que voy a hacer aquí a continuación lo mismo que hice efectivamente de este extremo hacemos el doblez ok ahí lo tenemos ya que voy a hacer a continuación vamos a probar lo más que podamos aquí ok nos podemos apoyar de alguna pinza plana para poderlo lograr y damos una vuelta ok vuelta completa vuelta completa ahí está si se dan cuenta ya se ajustó aquí que voy a hacer del otro extremo prácticamente lo mismo ok ajustamos un poco y damos la vuelta completa ok también vuelta completa listo ok si nos damos cuenta no queda completamente alineado no importa ok ahorita vamos a ir trabajándolo aquí voy a tratar de abrir un poco más los los laterales con la medida número 4 para que se vea como que más bonito ok igual del otro extremo listo listo ok aquí todavía tengo sobrantes en los laterales entonces que voy a hacer voy a estar trabajando como tipo espiga nuevamente otra vuelta a mi lateral miren tiene una inclinación esta es una forma que se ve muy padre y pegamos nuevamente a este extremo y giramos vuelta completa ok ahí estamos ya listo hasta aquí vamos a llegar este ya es sobrante de nosotros solamente tenemos que cortar por arriba para que para que no lastimen nuestros dedos por la parte de abajo perfecto acá nuevamente vuelvo a repetir el procedimiento que hice en este extremo y miren la forma que vamos a estar dándole se ve muy padre también y vuelta completa ok nomás que se vaya ajustando miren aquí se me dobló pero no se preocupen pueden irlo enderezando si llega a pasar este accidente lo vuelven a enderezar estiramos y nos damos cuenta que también aquí cerró más ok ya solamente nos quedaría hacer nuestro corte cortamos y aplanamos ok listo ok nos vamos a apoyar de nuestra pinza de silicona esto para ir enderezando un poquito moldeando moldeando nuestro anillo ok los laterales de nuestro anillo perfecto miren ya tenemos esta forma para nuestro anillo y nos vamos a estar apoyando de la balastra medidora de anillos en donde voy a tratar de ponerlo aquí en el número 7 tal vez y le voy a dar una vuelta para que vaya agarrando la forma curva del anillo ok voy a tratar de hacerlo del mismo del otro extremo perdón igual lo más que podamos ahora si aquí voy a estar dándole con nuestra pinza de mandril como que la vueltecita más pronunciada en las terminales súper importante aquí ya tenemos si se dan cuenta queda en diagonal ok como va girando miren aquí nos damos cuenta ok y miren ya tenemos un anillo simplemente muy fácil de elaborar y rápido que es lo importante ok bueno hasta aquí llegamos con nuestro tutorial número 1 de este anillo para ver el siguiente tutorial en donde vamos a estar trabajando con este mismo anillo vamos a hacer la decoración de lo que viene siendo el tramado en forma de de 8 o tipo infinito que tengo por acá y está la textura que se le va dando con ese tramado entonces nos estaríamos viendo en el siguiente tutorial si si no les aparece aquí directamente podemos podemos buscarlo en mi canal como parte 2 ok sale nos vemos hasta pronto todo